El Consejo de Estado admitió la tutela contra la reforma a la salud instaurada por los cabildos gobernadores del pueblo yupa. Esta acción de tutela se interpuso con unos argumentos y con unas pruebas contundentes como cuáles, como el derecho de petición que se interpuso en el mes de noviembre al Presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior donde se solicitaba que se convocara al pueblo indígena yupa en la mesa permanente de concertación creada mediante resolución 1039 del 7 de julio del 2021. La Ministra de Salud no responde el derecho de petición, el Ministerio del Interior no responde y por su parte la Procuraduría General de la Nación emite una advertencia en el marco de la sentencia de SU-123 donde le informa, donde le solicita a la Ministra de Salud que no presente el proyecto de ley puesto que no agotó el artículo 6º del convenio 169 de 1989 sobre consulta previa.